You're in the mix with Miami's number one Número uno DJ, DJ Phantom Ah no, pase el ello Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquito aparece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda, sí, sí Aquí hay corta IR En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligado a este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la Intel, eso no está el fiero Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Es lo que, voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfucker Eso es rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoker Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Y después le dé banda Tú se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la naca Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Yo le quito la gis Y le dalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajo esto Lo quiero en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llegué con la máscara Como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Somos al hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Y desde entonces Con sus parceras le caí Codeine con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se debe explotar Y yo te lo detendré Esta no Esta sí 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 Te voy a dar la permanencia Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí Tú y yo te perdón Sirio te perdió Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el poti de victoria Demonía, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de mi historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer biónica Púnica, a la vez atómica Electrónica, reggaetonestrónica Bailando la toqué Y ella se le voy Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se le voy Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, 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 pam T-t-t-t-t-tos los días a tu madre Cómo vos te debes pedir sin ese valentino Con ese cuerpo asesino, adivino ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que quieres, a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tiene cara de que le gusta Freaky, no a ti, no a lo romántico Te ves cara, es pito y casi Cuatro, fantástico, ¿qué problema a ti? Yo tocándote, yo lo capo dentro Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la fué al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga porque esto, yeah Cara, de que te gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico Dí que es problemático Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta, sigue cogándome que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta, wow Mami, esto es un arresto, te voy a cobrar esa mirada y te cojo impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en un arresto que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati, no joder debajo de los cobles Oh, ninguno no se compara y mami se culo de Game Over, ay Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja Del suelo, I say fuck that, yeah Si el sol me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico Ella desaparece Pero aparece cuando le dan gana Han sido un par de veces Y si es por miles y toda la semana Se hace la que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara, eh Se hace la difícil Pero se va Anda con la amiga Siempre haré bastar Pidiendo que le llegue Girl, eh Que ella me entregue Girl, oh Pidendo que le llegue Girl, eh Aunque a veces me añue Girl, oh, 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 oh Prende, pasa Duyme qué pasó Querí un gatito y lo cazó De las relaciones se cazó La última que estuvo, la atrasó Por la vez en el VIP Modeló como Javi Invít drilling como Khabib Más de cien cabrones que ya dejan dri A veces la rola y la weed Una estrella pues no chinga como Rayleigh Reed Tiene a to' los nenes, loco y a la nena loca Dos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a to' los nenes, loco y a la nena loca Dos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca Que rienda es que me provoca No será difícil, pero se va Anda con la mija, siempre revasta Pidando que leye, girl Calla mente, girl Pidando que leye, girl Aunque se mamió, girl Prende, pasa, mima que pasó Prende, pasa, mima que pasó Prende, pasa, mima que pasó Prende, pasa, ay 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 Que la rumba esta buena y contigo, rush Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Vamos a la bolera, reboscarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos a darle morena, reboscarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, que contigo yo me sumo Báilalo, dos, titi sin rumbo Báilalo, saltos, domingos, los babos Y gociar el fuego a vacilar por el mundo Báilalo, rap, rap, rap Báilalo, bailemos hasta abajo, pa' Báilalo, rap, rap, rap Y gozalo, bailemos hasta abajo, pa' Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, despegue el fuego a Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el chupi mío que llegaron los aparatos Maturo, 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 maturo Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me leves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la moto tuyo algo pendiente Tu me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas tierra Duro, todo lo que quiere es que ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jantear porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Tú me dejaste estar Pero ella me lleva Llama de boca a la mujer Pero ella me lleva Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ella me levantó Me dejaste, abusaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste, a ver tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Salgo de mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Yo romper con esa nena que me lo romper con esa nena que me dice ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! Perrella me levantó Oh 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 Perrella me levantó Hey 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 Perrella me levantó Oh 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 Perrella me levantó You're in the mix with Miami's number one Número uno DJ T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Ja, ja, ja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.